¡Vamos hermanos! ¡Vamos a cantar a Dios! ¡Vivo libertad, son gozosos! ¡Con alegría! ¡Oh, oh, oh! ¡Y adiós! ¡Gloria a tu nombre, mi Padre Miedo! ¡Señor, bendiga a los integrantes! ¡Mis grupos de silencio fiel! ¡Sé que no sé! ¡Oh, maestro! ¡Dame poder! ¡Dame poder! ¡Dame poder! ¡Dame poder! ¡Dame ser! ¡Yo, contigo, yo quiero andar! ¡Sinca pa' Dios! ¡Mis grupos de silencio fiel! ¡Sin bachelar! ¡Sin bachelar! ¡Sin bachelar! ¡Oh, oh, oh! ¡Si se encuentra pruebas a querer! ¡Sí, señor! ¡Dame confianza en él! ¡Sin bachelar! ¡Sin bachelar! ¡Bachelar! Y se encuentran pruebas a Dios Dame confianza en Él Con Jesús yo quiero hablar Solo con Él, solo con Él Paz y gozo yo tendré ¡Ay, se le fie! 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 ¡Señor, señor, guíame espacio! ¡Señor, señor, amor de Iré! ¡Ay, se le fie! Tu palabra viva ¡Ay, se le fie! ¡Ay! Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba, dame alejo, mi corazón, hielo de amor, hielo de amor. Y tu espíritu, oh Señor, como guiador, como guiador, cada día yo quiero nacer. Tengo voluntad, oh voluntad, y servirte a ti, Señor. Tengo voluntad, tengo voluntad, y servirte a ti, Señor. Llegué, cerca de ti, cerca de ti. Si, si fue la prueba, salgué. Dame confianza, te vas, te quiero seguir. Cerca de ti, cerca de ti. Y se fue la prueba, salgué. Dame confianza en ti, Señor. Señor, te alaba. Dice, Señor, Dios. No sé con ser, Señor, amado. Señor que al día la vida hermana Y a mi hermano de esto Señor que al día la vida hermana Señor que al día la vida hermana